Música Todos los días webeando en esa esquina Tomando porquería para sentirte bien Las alegrías que alguna vez tuviste Se fueron por el cañón y nadie te avivó Tan solo ella te vuela la cabeza Te vuelca la cerveza y te cura el corazón Con ese humo, ese maldito humo Transforma en esperanza tu desesperación Por eso yo te quiero dar Algo de tu... Y bien amigos, como verán detrás de mí ya hay un ring Estamos en el Club Estudiante Esto se llama Boxeo para Todos Este lindo sábado fresco Pero estamos con alguien que tiene mucho que ver Y así nos vamos a presentar en este programa de Rabona Que es el señor Claudio Roja Actual titular de la escuela Raúl Cosentino ¿Cómo le va? Muy bien Oscar, estamos muy bien, muy contentos Porque vemos que la organización está saliendo Como habíamos planificado Y estamos esperando Y la respuesta de la gente también Está siendo muy notable Y bueno, ¿qué va a poder decir? Estoy contento Estoy contento ¿Cuántas peleas va a haber? Diez combates de Mateo Y el broche de oro La campeona del mundo Carolina Duer Con Sabrina Bauer La uruguaya Campeona uruguaya Y tres veces Charlie en el mundialista Van haciendo cinco rounds De combate a exhibición Bueno, ahora está obligado A trabajar mucho más que antes Porque me dijeron Que el club tiene La autorización Para poder hacer peleas Ya, digamos Por títulos Sí, sí Ya tenemos el club Inscripto en la Federación Argentina de Boxe Hace un tiempo atrás Yo mismo fui a buscar La inscripción Lo tenemos todo en regla Todo como marca El reglamento Nacional e internacional De boxeo Así que, bueno Vamos a seguir dándole ¿Qué otras personalidades Vamos a tener hoy? Bueno, va a haber Algún otro ex campeón del mundo Probablemente Marcelo Domínguez Algún campeón argentino Sudamericano Y por ahí hay otras campeonas del mundo Que no sé exactamente Ahora si está llegando Pero cuando venga La vamos a presentar ¿Dónde está la escuela Y cómo está funcionando? Bueno, la escuela está mismo Aquí in situ En la parte superior Arriba Que estamos trabajando Ya hace un año Con la escuela allí Y, bueno Muy bien Muy bien Por la calidad De no solamente De la institución Sino de la gente Que maneja la institución De este famoso Y antiguo club De Mercedes Que, bueno Es un baluarte del deporte Y particularmente del boxeo Porque aquí se hizo muchísimo boxeo En la época de oro De boxeo Aquí justamente Donde Yo tuve la suerte De empezar con mi querido maestro Raúl Cosentino Así que he vuelto a la fuente Estamos aquí Sí Bueno, te van a entregar Algunos elementos Para la escuela, ¿no? También Realmente lo sé Pero más allá de eso Bueno, no importa Estamos muy contentos De que esto se pueda realizar Te nota la cara Y puedes brindarle a la gente Un espectáculo como se merece Que tanto tiempo esperado Y bueno Y este va a ser, sí Seguramente El puntapié inicial Para seguir Con nuestros festivales Que probablemente Ya en agosto Ya estamos pensando Para agosto Hacer un próximo festival Falta un mes ¿Cuántos mercedinos Tenemos? Hasta ahora tengo Cinco mercedinos Y una mercedina ¿El peleno hoy? Sí ¿Todos? Ah, muy bien ¿A cuántos son las peleas? Y todas a tres rounds De dos por uno Así que va a ser algo Bastante ágil Sí, sí, es ágil Porque esto tiene que ser ágil Una por el día especial Que se convocó Justamente Por eso se adelantó Del amigo hoy Se adelantó el horario Un poco a pedido nuestro Por ser el día del amigo Y sabemos que la mayoría De los amigos Se reúnen a la cena Y demás Entonces cuando Aquí hacen la premia Y después se van a festejar El día del amigo Perfecto, bueno Te agradezco mucho Te felicito por la organización Sé que detrás tuyo Hay un montón de gente Que la escuela siga adelante Y feliz día del amigo Igualmente para ti Igualmente para todos Y los esperamos Así que Después esperamos las críticas También Va a haber otro próximo En agosto Y van a ir a pelear Los mercedinos Última a algún otro lado También Probablemente ahora El 3 de agosto Estemos nuevamente en Chivicoy O en Zárate Está bien Sí, sí Va a estar Está movidito Está movidito Tuvimos en Luján El día 6 En Chivicoy La semana pasada El 12 Y ahora aquí Bueno, los muchachos Quieren pelear Y vamos a pelear Muy bien Seguimos entonces Todo hasta siempre Bueno Claudio Rojas Titular de la actitud Actual escuela Raúl Consentino Que funciona aquí Arriba Y que nos explicaba Un poco todo lo que va a ocurrir Lo que viene más adelante Y que el boxeo va a continuar En la ciudad de Mercedes No se me mueva ahí Ya venimos Bien, y como no podía ser De otra manera Estamos con alguien Muy conocido Para todos nosotros Valdo Príncipe Bienvenido a tu ciudad Sí, sí, sí Estamos de vuelta En Mercedes Él fue el primer paso De boxeo para todos Hoy hacemos La otra mano Reaparecemos Y un poco con la obra cumplida El gimnasio Y cinco boxeadores locales Cinco boxeadores Me decía Claudio Rojas Inclusive va a haber cosas Y elementos para la escuela ¿No? Sí, sí, sí Ahí están Los chicos Preparando los paquetes La gente De desarrollo Social Y gestión deportiva Que es lo que generalmente Se hace Cuando se fortalece El gimnasio local En algunos casos Se inaugura Como se inauguró aquí Cuando estuvimos La primera vez Y hoy que el gimnasio Está potenciado Se refuerza ¿Hay alguna posibilidad De que en el futuro Ya creo que se tiene La autorización De poder hacer peleas Ya más importantes No tan amateur Dependerá de la gestión De la comisión de boxeo Del club estudiante Es ajena a este proyecto Exacto Es un club afiliado Un club promotor Ignoro la proyección Pero creo Mi opinión personal Fuera de lo que debiera Ser o no el club Es que sería Fomentar el boxeo local Hasta crear la imagen De uno o dos boxeadores Mercedinos representativos Ese sería un poco El valor La escala Y el paso a paso Del boxeo ¿En qué otros lugares Se realiza De esta manera? Se realizó En Villa de Mayo Que es cerquita Ahí de Polvorines De Malvinas Argentinas Se realizó En Moreno Se realizó En General Rodríguez Se realizó En Alejandro Korn En Moreno En dos oportunidades Que fue la de mejor respuesta Mayor afluencia Y muchos gimnasios Humildes Y bueno Y se vuelve A Mercedes Siempre hubo un par De destinos Que finalmente No se pueden completar Se reaparece De este modo Esto hacía Aproximadamente Tres meses Que no tenía Renovación Y bueno Aquí estamos ¿Vas a estar Un poco Digamos En el relato? No No Yo estoy Específicamente Cuál ¿Cuál es mi función En esto? Yo siempre Tengo que ver Con lo que es El agasajo A los boxeadores Y a los exboxeadores Históricos De la ciudad Que vamos Y aquí trajimos Una decena De pergaminos Que son tendientes A agasajar A gente del boxeo Cuando estás trabajando Te agradecemos mucho Esta nota Seguramente Estás recibiendo gente Así que Feliz día En el Día del Amigo Y nos vemos La próxima Porque ya nos vimos El año pasado Perfecto Un saludo A todos los vecinos Y hasta cualquier momento Como siempre Gracias Osvaldo Osvaldo Príncipe ¿Qué más se puede decir? ¿Alguien que sabe de boxeo? Es él, ¿no? No podía faltar Seguimos Bien amigos Seguimos en Boxeo para Todos Y estamos con alguien Que no nos hemos presentado Porque estamos buscando a Lu ¿Cómo se llama amigo? David ¿De dónde es? De Merlo De Merlo ¿En qué categoría vas a pelear? En medianos Y digamos ¿Hace mucho tiempo Que estás en el boxeo? Sí Un año Un año y dos meses Más o menos ¿En alguna escuela O entrenás solo? Entreno un poco en casa Y bueno Voy a la federación El tema más o menos Pues el laburo Y todo eso Pero bueno Casi siempre entreno En la federación ¿Pasas todas las peleas Que puedas? Este es mi debut Acá Así que bueno ¿En Mercedes? Ya había tenido otro Pero por un problema Bueno que hubo con la licencia Eso no se puede dar Pero bueno ¿Qué te llevó a boxear? No sé Creo que Probé Y me sentí cómodo Y bueno Me gustó Y bueno Sigue andándole para adelante Y cada día me gusta más Así que ¿Cuántas horas por día entrenás? Y ahora Estoy dando entre 4 horas 4 horas y media Más o menos Yo entreno así Porque me gusta Y para mí El esfuerzo que uno hace Yo sé que Tardo o temprano Vale la pena Así que Todo el tiempo que puedo Le meto a esto Porque es lo que sé Que el día de mañana Me puede llegar a dar algo Así que bueno Bueno es una linda actividad ¿Cuál es tu deseo? ¿A dónde querés llegar con esto? Y no Y sí Estaría bueno ser campeón del mundo ¿Quién no sueña con eso? Estaría buenísimo Sí Yo creo que Si uno trabaja duro Y es constante Uno llega Yo creo que Dios recompensa A quien se esfuerza Por lo que quiere Y creo que tengo mucho Para seguir aprendiendo Y bueno Siempre le voy a dar para adelante Con ayuda de Dios ¿Sabés con quién peleás hoy? No Todavía no sé el nombre Bueno Te deseamos mucha suerte Y que la pasen bien En el Día del Amigo Aquí en Mercedes Bueno Muchas gracias Y bueno Que tengan un buen día Usted también Bueno Uno de los Que va a participar De los boxeadores Que va a participar aquí En la ciudad de Mercedes Continuamos ¿Estamos? Vale Seguimos aquí en Boxeo Para Todos Y estamos con Este señor Que amablemente Se prestó para hacer una mata ¿Cómo se llama? Sebastián Guerra ¿De dónde es? De acá De Mercedes ¿De acá de Mercedes? ¿De dónde vive? ¿En qué barrio? En el barrio de América ¿Cuál es? Ah, me mataste Del barrio De la 45 Del barrio San Martín Un poquito más para acá Ah, mira vos Mira vos Bueno ¿Qué tal el boxeo? ¿Te gusta? Bien, sí Sí, me encanta ¿Sos de la escuela? Sí, sí De acá, sí ¿Con Claudio? Sí ¿De qué categoría peleás? Medio pesado ¿Y ya has peleado otras veces? Tres peleas ¿Y a dónde estás? ¿A dónde fuiste de pelear? Hice dos en Luján Y una en Chivicol ¿Cómo te fue? Dos empates Y una ganada por punto Bien, bien Bueno, la escuela va para adelante Tu idea del boxeo ¿Por qué el boxeo? ¿Por qué empezaste? Y a mí porque me gusta Empecé, siempre veo las peleas En la tele Y digo, bueno A ver, a ver A ver cómo es Y empecé a entrenar Pero sin pensar que iba a pelear Y bueno ¿Tienes un ídolo en el boxeo? Y Tyson ¿Tyson? Sí Muy bien Bárbaro ¿Sabés quién va a ser el rival hoy? Todavía no ¿Todavía no dijeron? No, no todavía ¿Ya se van a cambiar? Sí Bueno, te dejamos tranquilo entonces En este día el amigo Chau Bueno, el amigo lo estaba apurado Porque lo están llamando para Para que se vaya a cambiar Esto ya está por comenzar Así que En cualquier momento Tenemos la palabra de algún otro A ver, a ver No corté No corté Póngase acá al lado mío Compañero, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? David Stary David Stary Mercedes Mercedes Claro, peso pesado ¿Barrio? Acá 17, microcentra 17, 36 ¿Cuánto es peso pesado? De 91 kilos para arriba No tiene límite Yo peso 91 Estaba en más o menos ¿Te viste que me comete Una hamburguesa? Claro, más o menos Porque no me di cuenta Me puse así Y bajé de peso ¿Cómo peleás? Con un chico No tengo ni idea Ya nos pesamos todos Pero no le pregunté Cómo se llamaba Bueno, ¿cuánto hace que vos sea? Y yo vengo entrenando con Rojas Hace ya como 5 años Ya bastante Lo tomo como un hobby Me interesa mucho Me gusta todo Pero es para hacer también Surgir un poco más El boxeo en Mercedes Más que todo Para que los chicos Tengan una oportunidad Un nuevo deporte Algo más lindo Digamos ¿Por qué? Le pregunto todo lo mismo ¿Por qué el boxeo? Porque podías haber jugado Al fútbol, al tenia, al vole Sí, seré, no sé, masoquista Algo de eso Como, no sé Lo que tiene bueno el boxeo Aparte, bueno, de esto Que se arma en espectáculo Físicamente Te cambia el estado Si vos cambias físicamente Interiormente También cambias Y te ayuda a superarte cada día Es muy bueno en ese estado En ese tema el boxeo ¿Un ídolo del boxeo? Mío, Bonavena Oscar Ringo Exactamente Pérez Loche Estoy hinchado acá, ¿no? ¿Cómo? Estoy hinchado acá, ¿no? No, 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 no No, el fútbol Vos sabés que no me gusta No te gusta el boxeo Perfecto Y bueno Y después de acá Maravilla ahora Con esto Maravilla Martínez Lo tengo ahora arriba Bueno ¿Qué otras peleas has hecho? No, después hice exhibiciones Y alguna otra pelea Que en Luján Yo debuté en Luján Y después hice en Moreno Que por punto, ¿viste? Esa es la... ¿Cómo te va yendo? ¿Vas aprendiendo? ¿Cómo te ves? Sí, sí, sí Cada día mejor Cada día mejor Aparte, bueno Tengo consejos de un gran amigo mío Fabricio Velasco Que él tiene el gimnasio Una 24-107 Que es muy bueno también Que me ayudó bastante En la parte física Así que... Me está yendo bien No puedo quejarme de nada Tengo dos maestros Otro... Claudio Que con su experiencia Me brindó un montón de cosas Conocimiento re lindo Bueno, tenés las cámaras De este programa de Rabona Para saludar a la ciudad de Tu Merced A tu ciudad Bueno, un saludo a todos mis amigos En este día tan especial Especialmente a mi familia A mi papá A mi mamá Y bueno, a mi novia Albana Que la amo No te voy a olvidar Si no quedás fuera No, nada Y a usted también Gracias, hasta luego Bueno, un mercedino Que va a estar boxeando Esta noche tarde acá O esta tarde noche Fresca, ¿no es cierto? Sí, eso Dígame que sí Porque tengo la mano helada Así que bueno Nosotros vamos a continuar A ver, tenemos a alguien más Venga, ¿quién boxea de ustedes? ¿A usted? Venga, venga, venga Venga, venga, amigo Míreme para la cámara Eso ¿De dónde es? De acá de Mercedes ¿Nombre? Juan Sebastiano ¿Del barrio? Uh, no tiene ¿Calle? 34 y 115 34 y 115 Yendo para la escuela 12 Después vamos a pensar A ver qué barrio Porque no me sale Che, ¿qué categoría? Pluma ¿Con quién, ya sabés, soy? Sí, se llama Chávez es el apellido ¿Y de acá no? No, ni idea dónde Ah, ni idea Vamos a ganar, ¿eh? Sí, vamos a ver qué pasa Y acá tienen las cámaras de Mercedes Vamos a estar enfocando Y más que estamos en casa Estamos en casa Es que ganás de locales Sí, sí ¿Un ídolo del boxeo? Un ídolo, Maywater Maywater, muy bien Muy bien Aunque Maravilla lo quiere agarrar Pero no puede Pero, bueno ¿Cuál es tu objetivo en el boxeo? Objetivo Mirá Siempre lo quise pelear en casa Siempre Pero no me conformo con eso Me gustaría llegar a algo más importante Bien De acá Más adelante ¿Has peleado en otros lugares? Moreno, Luján ¿Chivicoy, no? Chivicoy he ido también Ah, bien Bueno, ¿y cómo te ha ido? Bastante bien Bastante bien En Luján las dos veces perdí nada más Pero bastante bien después Bueno, alguna vez que perdés Ah, la primera la gané Me la dieron por empate Bien Bueno, ¿cuántas horas por día de entrenamiento? Y acá cuando venimos a entrenar Tenemos cuatro horas diarias Y martes y jueves Nos sumamos también cuatro horas más Pero también, o sea Lo que hace uno aparte Sacando afuera del gimnasio Me entreno aparte también ¿Qué días trabajas en el gimnasio? Por si alguien que ve el programa dice Yo quiero ir a probar Lunes, miércoles y viernes A partir de las seis hay un turno A las ocho empieza otro Y a las diez terminamos Ajá O sea que ¿Y puede venir cualquiera? Puede venir cualquiera El que venga ¿Hacer un poco de ejercicio? Sí, a moverse un rato Está bueno Así se empieza Bueno, muchas gracias ¿Tenés la cámara para saludar a la gente de Mercedes? ¿Qué voy a decir? ¿Va a ganar? Que vengan nomás Sí, que vengan a vernos Y que nos deseen suerte Que le vamos a dar un Dentro de todo Lo mejor para que ellos nos puedan ver Un saludo a todos tus amigos Hoy es el día, amigo Y un saludo para todos Feliz día a todos Bueno, otro mercedino Que lo vamos a tener en pantalla Dentro de un rato nada más Aquí en el Club Estudiante Un poco oscura la imagen Porque poca luz en este lugar Pero de todas maneras Seguramente se vea y se escucha bien Así que Nos vamos a ir preparando Para esta jornada de boxeo Para todos Seguimos Agencia Oficial El Tate Todos los juegos de azar Y también grandes premios Con las boletas no ganadoras Todos los meses Agencia El Tate Siempre te da otra oportunidad para ganar En calle 24 y 37 En estos años de gestión comprometida y responsable Se hacen eco A través del deporte Con la realización Del Rally Federal La llegada de la prueba ciclística Doble Bragado La Maratón Omar Huisi Y el criterium de apertura Que convocan A los mejores En cada una de sus especialidades En todo este tiempo Que llevamos trabajando Junto a los vecinos de la ciudad Hemos logrado transformar a Mercedes En una ciudad radiante Con mucho para dar Y convertirla En una muy buena opción Para aquellas personas Que desean visitarla Y disfrutar de sus atracciones ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Restaurante Campo El Bochazo, picadas, pastas, empanadas, parrilla completa, postres y más. Eventos, cumpleaños, despedida. Estamos rumbo a Navarro, a 6 kilómetros de la Ruta 5. Hermoso parque y confortable ambiente. Restaurante El Bochazo. En Bringeri tenemos una amplia gama de productos tecnológicos, productos para el hogar y muebles. Te esperamos con las mejores opciones de precios al contado y una variada financiación. Con crédito personal y todas las tarjetas de crédito. Con más de 45 años en el mercado de electrodomésticos. Ofreciendo un sistema de apertura de cuenta inmediata y entrega a domicilio sin cargo. Bringeri. Nos une la confianza. Oxy Mercedes, ferretería industrial, bulonería en general y de acero inoxidable. Todo para obras y casas de familia. Prodelín. Productos y artículos para la higiene. Empresaria domiciliaria y hospitalaria. Calle 26, número 951, esquina 39. Teléfono 423-664. Prodelín. Protege tu salud. Prodelín. Atención Polesti. Seguros generales, gestoría, transferencias, patentamientos y una gran responsabilidad. Avenida 29, número 844. Teléfono 430-605. Consulte. Alumetal Aberturas. Aberturas de aluminio en general. Estándar y a medida. Y de alta prestación. En calle 30, número 219, entre 9 y 11. Teléfono 434-480. Bar y confitería El Cabildo, tu lugar de encuentro. Carnicería El Amanecer. En calle 24, número 10. Casi esquina 1 te espera con los mejores cortes en carnes de vacunos y cerdos. Además, pollos, lechones, chivos, corderos, conejos, chacinados, quesos, escabeches, cazuelas y mucho más. Carnicería El Amanecer. Calidad y precio. Continuamos aquí en el Club Estudianto. En nuestro espalda está el ring ya preparadito. ¿Se ve el ring atrás? Sí. Bueno, estamos con Fabián. Me dijiste. Brandon. Brandon, ¿y cómo te va? Bien, bien. ¿Todo bien? Bueno, trabajando, sí, de temprano. Hay un grupo organizador que lo coordina Claudio Rojas, ¿no es cierto? Como director de la Escuela de Boxeo Consentino. Y nosotros estamos acompañándolo en este proyecto de Boxeo para Todos. Que, bueno, creo que le hace muy bien a Mercedes. ¿Vuelve a Mercedes? Vuelve a Mercedes. El año pasado tuvimos una linda experiencia. Tuvimos 500 personas, ¿no es cierto? Que concurrieron a ese lindo espectáculo. Esperemos que la gente también acompañe. Sabemos que la entrada es libre y gratuita. Trae un alimento preciedero. O sea, demostrame ahí que están trayendo un montón de cosas. Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. En ese sentido, sí. Y bueno, la gente, como sabemos, los mercedinos somos muy solidarios. Y cada vez que se lo convoca a un evento y con este tipo de características, la gente siempre responde. Y para nosotros eso es importante. Bueno, una linda jornada, un poco fresca. Pero creo que va a haber mucha gente. Porque, fijate, toda la que hay ya y todavía ni empieza. El año pasado también. La gente fue llegando, ¿no es cierto? Se fue colmando este lindo club. Eso que es un día difícil hoy. Y sí, bueno, pero también el logo de venir a compartir este evento con un amigo también es parte de los festejos. Con lo lindo de que, bueno, que Carolina Duber va a hacer unos rounds de exhibición. Que también para nosotros y para el público de Mercedes no es lindo. Para la gente que le gusta el boxeo. Campeona del mundo. Eh, campeona del mundo. Con la campeona sudamericana, la uruguaya. Y bueno, y los chicos de acá que también necesitan protagonismo. Porque desde el momento que Claudio se mudó de los estudiantes y tuvo el sector de planta alta como un lugar de gimnasio, la calidad de vida de los chicos ha mejorado un montón. Y nosotros apuntamos a eso. Que muchos chicos encuentran el boxeo como un estilo de vida, una forma de educación, una forma de poder desarrollar vínculos, de tener responsabilidades. Y muchos chicos han encontrado en este espacio un espacio con esa característica. Han fortalecido, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, todo lo que tiene que ver con el contacto con la gente, con la vida de relación. Y otra de las cuestiones muy importantes, que al momento, por lo que nos cuenta Claudio, siempre que sacan la licencia, ellos no pueden intervenir en ningún tipo de pelea callejera. Y la escuela va creciendo. Creo que en este momento está superando los 100 alumnos. Y hoy vamos a tener 5 o 6 Mercedes, ¿no? Y eso es lo lindo, porque, ¿no es cierto?, qué mejor que ser protagonista en su propia ciudad. Y decía uno de ellos, lo que quiere es pelear Mercedes. Tener un combate. Y bueno, ya el año pasado lo tuvimos al rayo y ahora se van sumando chicos. Y eso es lo lindo. Y después de la pelea, el concepto que fue cambiando el boxeo, siempre después de la pelea viene el abrazo. O sea que la pelea es una confrontación deportiva. Después viene el abrazo y termina todo ahí. Y esperemos que todo esto, sabemos que el club está en condiciones de realizar peleas ya a otro nivel mayor, puede hacer que se dé. Sí, Claudio es una persona muy ambiciosa y es un trabajador con mucha constancia. O sea que él siempre quiere un poquito más. En la medida que lo podamos ir apoyando desde la comisión de deportes del Frente Mercedino con Juani. Bueno, esa es la idea. Bueno, muchísimas gracias y a seguir la uran. Bueno, gracias a usted y saludo a un amigo, el mosquito que está detrás de cámara, de cámara fanático de Flandria. Ah, mirá vos, el mosquito lo dice este. El mosquito. ¿Quién era? Perdón, vení, vení, vení. Nosotros lo conocimos. No, decime que era jefe de la barra, brava. No, no, era un grupo de jóvenes entusiastas. Silvio, ¿cómo se llama? Silvio. Claro, sí, lo que pasa es que el tema que viene también viene de jugar, viene de jugar en Flandria. Yo tuve la suerte de jugar tres años en la primera de Flandria, lo conocí ahí, viajábamos juntos y después, bueno, con ese grupo de amigos alentó también desde afuera y nosotros los hinchas de Flandria lo sabemos y lo valoramos mucho eso. Silvio Bacherán. Silvio Bacherán, exacto. Los mandamos al frente. Nosotros el mosquito. El mosquito, Bacherán. Camarógrafo hoy aquí en Derrabona. Ahí estoy. Un abrazo. Gracias. Feliz Día del Amigo para Todos. Bien, bien. Alguien que está trabajando en la organización de esto y que lo hace muy bien. Así que nosotros continuamos aquí en Derrabona, vamos a ver qué pasa con la... Y bien, amigos, aquí en el Boxeo para Todos, en el Club Estudiante, tenemos a alguien muy especial que tiene que mucho que ver con todo esto, porque todos sabemos el trabajo que está realizando el Frente Meseño para la Victoria. Y no es ni más ni menos que Juan de Tarro. ¿Cómo te va? Hola, muy bien. Buenas tardes. La verdad que sí, contentos de esta jornada que está por empezar. Hace frío, pero bueno, de a poco la gente va llegando. Para nosotros es importante poder nuevamente volver a realizar este encuentro acá en el Club Estudiantes. Un club que siempre brinda las puertas al deporte, que hoy, digamos, está apoyando mucho al boxeo. Sabemos del esfuerzo de la Escuela de Mercedes, a cargo de Claudio Rojas, de todo el trabajo que están haciendo, de cómo están entrenando los jóvenes, los chicos, de lo que es el boxeo como disciplina, las oportunidades que genera. Y bueno, la verdad que esperamos que salga todo lindo, que la gente venga, participe, en familia, y creo que va a haber un muy buen marco de gente. Bueno, y te pregunto, y esto no, por ahí, rosa lo político, pero tiene que ver con el deporte. ¿Cuáles son las ideas del Frente Meseño para la Victoria con respecto al deporte? Bueno, para nosotros el deporte es, digamos, uno de los pilares de la sociedad, ¿no? A través del deporte se construyen principios, valores, se educa a la gente, por eso hablamos de una disciplina. Y, digamos, nosotros que creemos en una sociedad con valores solidarios, donde hoy en día todo lo importante se hace en equipo, básicamente. Creo que el deporte, en general, tiene mucho para aportar al ser humano, y por eso es importante que no solamente los jóvenes, porque también vemos que hoy en día todos necesitamos hacer deporte para estar mejor. El deporte es calidad de vida, el deporte es inclusión, el deporte es, digamos, mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces creo que, en ese sentido, lo que nosotros tratamos de hacer, tenemos un equipo de trabajo fantástico. ¿Está teniendo una comisión de deportes? Sí, sí, tenemos una comisión de deportes. Está Fabián Brandoni, está Ricardo, Lole Gauna, bueno, hay mucha gente vinculada al deporte. Hace poco se hizo, y se está haciendo en los barrios, se le da la posibilidad de aprender natación, en una pileta climatizada, en la liga de padres de familia, digamos, se hacen torneos de fútbol, se hacen caminatas, bicicleteadas, se vincula con el medio ambiente. Digamos, le damos mucha importancia al deporte, de hecho tenemos una comisión que trabaja permanentemente, que ha llegado el Día del Niño, es la que articula todo el trabajo del Frente Mercedino en los barrios con respecto al Día del Niño. Así que para nosotros el deporte es algo prioritario y muy importante, estamos articulando con todos los clubes de nuestro... ¿Podemos tener la premisa de algún proyecto? Mirá, con respecto, hay varios proyectos, ahí Fabián, por ejemplo, planteaba uno que a mí me parece muy bueno, que es, y lo estuvimos hablando con la gente del aeródromo de Mercedes, poder hacer campamento, todo lo que es vida en la naturaleza, y creo que ese, por ejemplo, podría ser un proyecto que nosotros estaríamos dispuestos a llevar adelante. Y bueno, y después, digamos, darle mucho espacio y mucha articulación a los clubes, con los barrios, que se practique más deporte en todos lados. Así que bueno, estamos trabajando mucho en esto. Bueno, Juan, no te interrumpamos, tenés mucha gente que saludar seguramente. Felicitaciones por esto, es el segundo año, ¿se viene un tercero tal vez? Seguro, y lo más importante, y lo que nosotros nos comprometemos, es a poder desarrollar no solamente el boxeo para todos, sino de darle mayor empuje al boxeo local. Ahí Osvaldo Príncipe contaba la otra vez, que bueno, lo que era antes los viernes en Mercedes, porque él lo decía con mucha claridad, es un lugar de encuentro, vos lo ves acá, donde la gente se junta, charla, comparte un momento. Y bueno, la verdad que para nosotros es bueno estar aportando y sumando en todo lo que sirva para la ciudad, y creo que este tipo de eventos sirven mucho para la ciudad. Y eso que hoy es un día complicado. Hoy es un día complicado, hoy es el día del amigo. Un buen día, pero... Sí, sí, un día complicado para hacer algo. Pero bueno, no tuvimos otra fecha, y entre no hacerlo y hacerlo, preferimos poder hacerlo hoy. Bueno, en la cámara de mi programa de Rabona, con Silvio Blanchat estamos trabajando para saludar a la gente de Mercedes, y bueno, a dejarle alguna idea. Bueno, la verdad que agradecerles a ustedes por lo que hacen por el deporte, y bueno, nosotros desde el Frente Mercedino estamos trabajando, y seguiremos trabajando mucho con lo que es deporte, porque creemos que una ciudad con deporte es una ciudad que apuesta, como decía antes, al trabajo, al sacrificio, al esfuerzo, a generar equipos, y uno lo que aprende de chico a través del deporte es muy bueno. Así que, bueno, desde el Frente vamos a estar apoyando y acompañando no solamente este tipo de eventos, sino también a los deportistas de nuestra ciudad. Lo vamos a hacer con... En todas las disciplinas. En todas las disciplinas, pero hablando hoy de boxeo, el Zacarés Sequeira es el único boxeador profesional que tenemos. Bueno, tratamos de darle una mano, y bueno, intentamos darle mucha importancia al deporte, porque para la vida de uno y para la vida de una ciudad es importante el deporte. Gracias, Juanín. No, gracias a vos. Bueno, sobran las palabras, ¿no? Lo dijo todo él. Seguimos en Derragona. Carolina Duber. Duber. Dale. ¿Querés anotar? Dale. Bien, estamos con... Bueno, cambiamos... De todos los varones que tuvimos, ahora tenemos una dama, una campeona nada menos que del mundo, Carolina Duber. Es raro el nombre. ¿Qué origen tiene? Es judío. ¿Ah, sí? Sí. No sabía. Sí. Bueno, ¿cómo te sentís en Mercedes? Bien, bárbaro. Es la segunda vez que venimos a Mercedes, y tengo un amigo desde mi infancia, que es Fernando Viloria, que lo acabo de encontrar, así que bien. Siempre que sea para hacer festivales amateurs, para... ¿El beneficio de la gente? Sí, para que los chicos puedan pelear, y siempre decimos lo mismo, si no hay boxeadores amateurs, después no hay boxeadores tampoco profesionales. Y para los pibes empezar a pelear y hacer peleas en eventos donde la gente los mire y se les presta atención es importante. Bueno, hoy es importante porque hay como 5 o 6 mercedinos. Eso es bueno para la ciudad porque comenzó el año pasado que no había ninguno, hoy 5 o 6, gracias al trabajo de ustedes también. Sí, seguro. También está bueno para ellos pelear en su ciudad, y que las familias los puedan ver, sus amigos. Así que, por eso, está buenísimo que a través de la Secretaría de Desarrollo Social podamos llevar estos festivales amateurs por todo el país. Bueno, mate debajo del brazo, mate debajo del brazo, no nos invitó todavía. Usted es una referente del boxeo para todos. ¿El boxeo le potenció la solidaridad? No, yo ya era, ya tenía este costado desarrollado, pero la realidad es que se me hizo más fácil ser solidaria, porque tengo más alcance, tengo más, digamos, al ser más conocida tal vez consigo más cosas o tengo más facilidad para llegar a otros lugares, eso es verdad. Pero uno puede ser solidario sin tener nada también. Yo siempre digo que aunque uno tenga poquito, si lo quiere compartir, puede. Y no hay que mirar al que más tiene para que comparto, para que reparta. Cada uno desde su lugar siempre puede ser solidario de alguna manera. ¿Usted es consciente que hizo varios hombres como yo? Es decir, que veíamos boxeo, es decir, desde Larga Data, Bonavena, Coyo Peralta, vimos peleas inolvidables en el Luna Park. ¿Ha hecho que hombres miren las peleas suyas de Supermosca? Sí, soy consciente, pero bueno, en el momento que uno está peleando no piensa en eso, quién está mirando, sino piensa en hacer las cosas bien y en estar concentrado. Y se nota cuando uno está concentrado y cuando uno no lo está también se nota. Así que yo hoy por hoy estoy enchufada, concentrada para mi próxima pelea que es el 26 de este mes, el próximo viernes en San Vicente, en Alejandro Korn. También es un municipio que nos recibió siempre bárbaro, ya hicimos dos festivales ahí. Y para mí es todo un desafío esta pelea porque vengo de un combate muy difícil en donde no tuve mi mejor noche y bueno, tengo que, digamos, salir a demostrar quién soy yo realmente y que venía de ganarle a la Tigresa a Cuña y quiero seguir en ese camino ascendente. Bueno, ¿cómo es tu entrenamiento diario? Hago dos turnos diarios, un turno a la mañana físico, de preparación física, en donde se busca oxigenación, velocidad, potencia y ahí luego con Maximiliano Yarsábal que es mi preparador físico y después a la tarde, tipo 3, 4 de la tarde, entreno boxeo en la Federación junto con Alberto Zacarías que es mi técnico desde que comencé. ¿Hoy vas a hacer una pequeña demostración? Hoy voy a hacer una exhibición junto con Gabriela Gubier que también es una boxeadora muy buena uruguaya que peleó cuatro veces por el título mundial. Voy a hacer una exhibición con ella. Muchísimas gracias. Gracias. Una última pregunta. Una campeona del mundo, Carolina Duer, como me corrigió, bien me lo dijo ella, nombre que no sabíamos que era judío, ahora lo sabemos. Así que nosotros seguimos aquí en Derrabona, en el Club Estudiante, en Boxeo para Todos. Y seguimos con las damas que les gusta el boxeo y aquí tenemos, ¿cómo se llama señorita? Pacheco Juliana. ¿De dónde es? De acá de Mercedes. ¿De Mercedes Barrio? Ni idea. Ni idea. ¿La calle? 6. ¿Calle 6, bueno, listo. ¿Usted señorita? Pardo Úrsula, de acá. ¿Hoy pelea? Sí. ¿Debuta? Debut. ¿Por qué se dedica al boxeo? Porque me gusta, siempre quise hacer esto. Sí, recién jugué. No puedo, pero siempre. ¿Y ahora entrenamiento? No, más o menos, sí. ¿Sos la única mujer aquí? No, está ella. ¿Con ella? Pero ella no tiene licencia todavía, ¿no? No, todavía no tiene licencia, pero va bien encaminada. ¿Cuándo empezás? No sé, todo va a llegar a su debido tiempo. ¿De qué categoría pelearías? Gallo. Gallo. Gallo, ¿no? ¿Vos? Super mosca. Bueno, chicas, tienen que entrenar, a moverse, a calentar un poquito el físico, porque ya empieza. Sí, en un ratito ya, ya nos toca. Estamos apoyando a todos los mercedinos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Es un día muy lindo como es el Día del Amigo, ¿tiene la cámara? Sí, ya la saludamos. Sí, aprovechando el Día del Amigo acá. Ah, brilla el amigo, amiga, te quiero mucho. Ahí está. Se saludan las chicas. Nosotros seguimos aquí en Derrabona. Cuando tenemos a la par nuestra, enfocada, mirá. Dos personajes, príncipe y una campeona del mundo. ¿Viste? Sí, no afloja con el mate, tiene siempre el mate a mano. Bueno, seguimos a ver si podemos hacer otra notita aquí en el Club Estudiante. Bueno, y esto no es solamente nacional, es internacional. Tenemos una dama uruguaya, ya no vamos a decir cómo se llama, porque va a ser la pelea de fondo con Carolina. ¿Cómo te llamás? Gabriel Aubier. ¿De dónde sos? De Uruguay, Maldonado. ¿De Maldonado? Sí. ¿Estás cerquita a Punta del Eje? Bien, cerquita está. ¿Qué te trae por aquí, por estos pagos tan lejos? Vinimos a entrenar un poco y hacer una exhibición con Caro, para ayudarla a la preparación, que pelea con una chica, ella, que más o menos parece mi estilo, entonces vamos a hacer una... La estaba ayudando como sparring y vamos a hacer una exhibición hoy. ¿En qué categoría peleás? Yo en Mosca. Yo en el cable. En Mosca. ¿Y hace mucho que estás en el boxeo? Y como cuatro años más o menos. ¿Y ya tenés varias peleas grandes, nacionales, algo así? Sí, tengo 13 peleas por ahí, 14 peleas profesionales. Profesionales. ¿Vos sos profesional? Sí. Y dijime una cosa, en Uruguay, ¿existe esto como acá, de este tipo de boxeo solidario y esas cosas? No, tú sabes que no es mucho por el boxeo en Uruguay, es que acá es mucho el boxeo, allá no tanto. Por eso hay mucha gente que se tiene que venir para acá. ¿Vos vivís en Argentina? No, vivo en Uruguay. ¿Vas y venís? Voy y vengo, sí. O sea, que tendrás un trabajo o algo, tenés todo un trayecto de ida y vuelta. Claro, siempre, siempre, todo tiene que ser así. Yo vengo, entreno acá y me voy un tiempo, entreno un tiempo allá y después vuelvo cuando pueda otra vez y entreno acá. ¿Y tu próxima actividad en tu carrera profesional, cuál es? ¿Qué peleas tenés más o menos en vista? Creo que peleo ahora el 2 de agosto, en una velada que hacen ellos también, por TV Pública. Y creo que peleo en esa, el 2 de agosto. ¿En Argentina? Sí, no sé todavía. Ah, bueno, no sabés todavía. ¿Y cuál es tu ídolo del boxeo? ¿Hombre? ¿Mujer? No, mujer. Mujer me gusta mucho Jackie Nava, es una mexicana que es muy buena. ¿Y en hombres? Y en hombres Juan Manuel Márquez, son iguales, pelean iguales. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, nos van a llevar el cable en cualquier momento. Bueno, te deseamos suerte y vamos a ver esta velada de esta noche y esperemos que tengas mucha suerte también en tu futuro. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, una chica del Uruguay, también aquí en la ciudad de Mercedes, entrevistando a dar, por supuesto, por Derrabona. ¿Dónde no va a estar Derrabona? Derrabona está en todos lados. ¡Ya venimos! Logarzo pone en tus manos el sueño más deseado, tu cero kilómetro. Tecnología de avanzada, excelente confort, atención, servicio, cordialidad y asesoramiento. Nuestros planes no se comparan. Acercate y disfruta el placer de manejar un Volkswagen. Vení con tu usado y tendrás la mejor cotización. Te esperamos en Logarzo, tu agencia de confianza. Carpintería de aluminio MTA, aberturas en general y de alta prestación. Cerramientos, vidrería, puertas y portones, automatizados, laminados, frentes de blinde, herrería en general y más. En calle 7, entre 12 y 14. Victoria Mazuca, en Navidad 29, casi esquina 16. Picardi Servis, mecánica en general, calle 18, número 60. Vinoteca El Fortín, excelente variedad en vinos, discores, whisky. Vinoteca El Fortín, en calle 16, esquina 21. Lubricentro R&M, te ofrece cambio de aceite, filtros, aditivo para todas las marcas. Lubricentro R&M, calle 20, entre 35 y 37, número 871. Automotores nuevos y usados, Nicolás Bellini, en calle 24, esquina 23. Basilis GNC, renovación, pruebas hidráulicas y venta de equipos nuevos, mecánica en general, en Avenida 40 y 113. Distribuidora del Vento, mayorista de golosinas y artículos varios, calle 30, número 882, Telefax, 023-24-420818. Electromecánica Walter, de Walter Rekkinger, calle 16, entre 7 y 9. Brillas del Plata, camisería, ropa de campo, indumentaria industrial, en calle 16, número 335. Testaneumáticos, con más de 55 años de trayectoria, continúa ofreciendo productos y servicios de calidad. Línea completa de cubiertas Bridgestone y Filestone, para su auto, camioneta, camión e implementos agrícolas. El mejor asesoramiento, servicio de alineación y balanceo computarizado, tren delantero, amortiguadores y enderezado de llantas. Casa Central en Mercedes, Avenida 17, esquina 24, testaneumáticos, pasión por brindar servicios de calidad. La Rosadita te espera, con la mejor parrilla, picadas, pastas, postres, excelente ambiente y la mejor atención, en calle 56, entre 21 y 23. En rotonda de Avenida 1 y Avenida 40 te espera Vivero Banin, con florales de estación, fertilizantes, plantas para interiores, adornos, árboles, arbustos, todo tipo de macetas y más. También asesoramos para que tu parque o jardín luzca de maravillas. Vivero Banin. Veterinaria Santa Brígida, del doctor Diego Galván. Clínica, cirugía, vacunas, análisis, baño sanitario, peluquería, accesorios para mascotas y más. ¿En dónde? En calle 20, número 191, entre 7 y 9. Marmolería de Luca, mármoles y granitos, amoblamientos de cocina a medida, diseño, precio y calidad, en Avenida 30, número 356. Bien, y acaba de llegar el importante, el Pepe Balbi. Raúl, el Pepe Balbi, que está con Derrabona aquí en Mercedes. ¿Cómo te va? Bueno, contento. La verdad que no conocí a Mercedes, es una linda ciudad. Bueno, estar acá es algo muy lindo, ¿no? Bueno, sos alguien que hemos visto boxear muchas veces. ¿Cómo está tu carrera, tu actividad? ¿Qué estás haciendo? No, estoy retirado ya de tres años, de un día que ya me retiré, pero bueno, siempre con las ganas de volver, ¿no? Bueno, empecé a correr de vuelta y me está picando el bichito, eso es lo que me está extrañando. Bueno, así que bien contento, laburando, haciendo un poco política. Estaba yo laburando en política en Moreno, la verdad que estamos laburando con Ramón Vera para cambiar a Moreno de la tal inteligencia que hay. Bueno, la verdad que se los complicó un poquito, así que, pero bueno, siempre enfocaba el boxeo, ¿no? Sí, con respecto al boxeo, ¿ayudas a alguien, apadrinas a alguien, estás en algún club? No, estaba yo laburando en casero, bajo la orden de Hugo Curto, en el gimnasio José de 3 de febrero. Tenía un par de chicos, pero bueno, con el tema de la política me llevó mucho tiempo, tuve que dejar, pero bueno, siempre, digamos, con ganas de seguir. Decime, de todas las peleas que tuviste que no fueron pocas, decime cuántas fueron después, ¿cuál fue la más linda, la que más te gustó? No, tengo 77 peleas profesionales, obviamente la de título mundial, la que gané en Francia el día 8 de octubre del año 2001 a la Orsí, fue la mejor pelea que hice en mi vida. La vi, la vi. Ahí me consideré campeón mundial, bueno, después la segunda con Torino en Rumania, en Estados Unidos, por la que me robaron, y la rebancha fue en Rumania. Yo creo que fue esas tres peleas lo que marcó, digamos, lo mío, pero bueno, no hay que olvidar si la pelea con Sicurela, con Sicurela fuera de la eliminatoria, al campeonato mundial en casero, así que yo creo que fueron muchas peleas lindas, ¿no? Si el trabajo político te sale bien, como corresponde, ¿te vas a dedicar a empujar a la parte deportiva? El deporte, obviamente, lo que uno siempre creció, lo que mamó de chico, yo creo que el boxeo es el deporte más noble que hay, el deporte que es como decía Ringo, te sacas el maquito y quedas solo, entonces hay que apoyar a la juventud, los chicos que vienen creciendo, porque yo cuando comenzaba nadie apoyaba, esa es la verdad, y Curto en 3 de febrero apoyó mucho al boxeo, lo que es el deporte en sí, y bueno, yo creo que todos los partidos, como Mercedes, como 3 de febrero, aparte de otros lugares, tendrían que apoyar más deporte que lo fundamental, ¿no? Porque la política es el deporte, es como decía Perón, si no hay deporte no hay política. ¿Sí? ¿Cuántos años boxeaste? Y boxeé 26 años total. Un rato. Cumplo 40 en octubre. ¿Te gana de ponerte de entrenador o algo por el estilo? Sí, me gusta, lo que pasa es que siempre le queda esa tintita adentro que hay que sacársela, y bueno, tengo ganas. Bueno, es un día muy especial hoy, tener las cámaras, tener amigos a Mercedes o saludar a la gente de esta ciudad. No, la voy contenta de estar acá en Mercedes, la vez no conocía, como te voy a repetir, conozco, salió a caminar, es una ciudad muy limpia, muy grande, buena gente, y bueno, la verdad que la gente de Mercedes que apoya el boxeo, que el boxeo, como dije, es el deporte más noble que hay, nosotros elaboramos de muy abajo, mucho sacrificio, y bueno, cuando estás solo arriba, la gente es lo que te apoya y te sigue dando fuerza para seguir, ¿no? Así que ya muy agradecido, y bueno, ojalá que sigan apoyando el boxeo a todos en Mercedes. Gracias, Pepe. Gracias a vos. Un saludo. Un campeón del mundo de esos, ¿eh? Yo la vi la pelea esa. Fantástica. Seguimos. Bien, estamos recorriendo ahora las instalaciones del Club Estudiante, cerca del Reino, a ver, vemos a un par de damas acá. ¿Qué le parece el boxeo, señora? ¿Cómo está? ¿Qué le parece el boxeo? Bien, bien. Bien, que haya, ¿no? Sí, está mejor ahora. Bien. ¿Y a ustedes les gusta? A mí me encanta. Bien. Dígame, ¿conoce a algún boxeador? ¿Le gusta algún boxeador en especial? Bueno, eh... Dígolo. Maravilla. ¿Quién? Maravilla. Maravilla. Y tantas las chicas con maravilla, ¿eh? ¿Usted también? Sí. Sí, tiene cara de maravilla. Seguimos nosotros. No por los bolsadores, por lo lindo. Por lo lindo. A ver, vamos a preguntarle. ¿Por boxeador o por lo lindo? Por boxeador. Me encanta el... Bien, bien. ¿Viste qué mentira? Este que es un fabulador. Bueno, a ver. A ver este chico. ¿Cómo se llama? Pablo. ¿Y usted? Ah, se olvidó. ¿Le gusta el boxeo? Muy bien. Bueno, le gusta el boxeo. Seguimos. Vamos. Estamos pisando un choripán. Acá hay más gente conocida. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buena. Señora. ¿Le gusta el boxeo? Sí, me encanta. ¿En serio? ¿Primera fila sacó? Me encanta pisar. Primera fila. Para ver. ¿A quién le gusta? Siempre me gustó. ¿Le gusta las piñas? Sí, me gusta. Bueno, un boxeador, digamos, un ídolo. ¿Quién? Ay, maravilla. Ah, están todas las mujeres con maravilla. ¿Por lindo o por boxeador? No, por boxeador. Ah, mirá cómo se escudan todas. Sí, por boxeador. Por boxeador. Bueno, hoy van a pelear el final dos mujeres, así que... Ah, fantástico. Fantástico. Sí, una campeona del mundo. Seguimos. Vamos por acá. A ver, uh, qué frío que tengo. Qué frío. ¿Cómo le va? ¿Cómo se llama? Bien, Elsa Cristina Alegre. Ah, ¿de dónde es? Mercedes. Mercedes Barrio. Seminario. Semina, ¿sabes? Ella sabe el barrio, el otro no lo sabe. Todo el frío para acá lo trajo. Bueno, ¿y por qué te gusta el boxeo? No, en realidad a mi nene le gusta y, bueno, por cuestiones... ¿Dame compañía? Hoy no boxea, pero acá tenemos al nene que es futuro boxeador. ¡Ah, sí, te sé, nene! Y bueno, estamos tramitando todavía la licencia y, bueno, no se pudo dar, pero estamos haciéndole el apoyo. ¿En qué categoría? Liviano. ¿Ya peleaste, tiraste los guantes alguna vez? Sí, pero en el ring nunca todavía. ¿Todavía en el ring nunca? No, no. Plauta, ¿eh? ¿Cuándo llegue el día? Sí, no veo el día, no veo el día. ¿Cuánto llega el día? El 22 tiene que hacer la licencia, tramitar los últimos papeles de la licencia. O sea, que va a haber un Mercedes nomás en los ring. Y sí. ¿Están nerviosos ahora? ¿Tenemos que ir a ese día? Así que vinimos a hacerle el apoyo a los compañeros. Bueno, gracias por todo. Seguimos. Seguí enfocándome. Mirá, mirá, mirá la gente que hay. Mirá, enfocame la gente. Mirá, allá del otro lado también vamos a dar una vuelta ahora. Vamos, pasá por ahí, pasá por ahí. Damos la vuelta completa. Paso yo primero. No me voy a enredar del cable. Vamos acá, pasar. Andá enfocándome la gente. Mirá, acá hay gente conocida. Pará, pará, que le vamos a preguntar porque hay gente conocida acá. ¿Cómo le va, amigo? ¿Cómo está? Todo bien. ¿Y vos? Boxeando. Digo, mirando boxeo. No, no, no. Vamos a mirar una... Está para peso pesado. Sí, súper pesado. Estaría mejor. Estamos en la misma rama. Me gusta mucho el boxeo, ¿no sabías? Sí, yo soy de los viernes y los sábados de boxeo. Mirá, vos sabías. Antes era así, ¿no? Siempre, sí. Me gusta el autobuelismo y el boxeo. ¿Mañana turismo en carretera? Obvio. Obvio. ¿Pero el leo, Ford? No, Ford. Ah, bueno, si no, no le sacábamos la nota, este. Bueno. ¿La niña? Hija. Hola. ¿Nombre? Camila. Es más linda que usted, ¿eh? Sí, no, sí, eso sí. Mándenle saludos por las cámaras a los amigos, al día del amigo. Es que tengo tanto. Por eso, manden a todo. Y... Todo el mundo es de rabona. Y todo el mundo. Y bueno, arranquemos por la gente del sindicato. Algunos amigos de federación también que tenemos. Oscar Milla, un amigo de la infancia. Ovaldo Príncipe, que fuimos junto a la escuela. Tenés que hacer como dicen todos, a todos los que me quieren. A todos los que me conocen. Niña, ¿ustedes de colegio? Nacional. Bien, y debe tener muchos amigos en Nacional. Sí, muchos, sí. Mando saludos. Bien. ¿Te gusta el boxeo? Lo acompaña al papi. No, me gusta. Ella es la que le gusta más. Ve, ve, ve. Pará, pará. ¿Cómo se llama? Brenda. ¿Usted es la nieta de este hombre? Sí. ¿Y por qué le gusta el boxeo? Y no sé. Hola, papá. Pará, no sabe lo que le gusta. ¿Por qué le gusta? No sabe. Bueno, no importa. Está todo bien. Bueno, che, a disfrutarlo, ¿eh? Gracias. Seguimos. Por acá. Vamos, Maca. Seguí enfocándome la gente. Ahí estamos enfocando cualquier cosa, pero no importa. Es así, porque tal. Hacerme un paneo general ahí a toda esta gente. A ver esta señorita que se ríe. Usted se está riendo. Dígame, ¿por qué le gusta el boxeo? Porque pelea mi hermano. Ah, ¿y quién es su hermano? Juan Martínez. ¿Y usted cómo se llama? Soledad. ¿Usted de acá? ¿De qué barrio? Plandengue. ¿Cuál? Plandengue. Plandengue. Bueno. Suerte entonces para su hermano. Ya va. Me quiere hablar, por eso. ¿Qué dice? ¿Gana su hermano o no? ¿Sí? Sí, le tengo una fe. Bueno, seguimos. ¿A dónde está la mamá? La mamá, la mamá del que pelea. ¿Cómo le va? ¿Cómo se llama? Mirta. Ah, ¿y qué dice de que el nene pelea y que le peguen? No, no le van a pegar. Ah, ¿no le van a pegar? Él va a pegar. Él va a pegar, sí. ¿No cago en el premio R.O. No, no pa' tanto. Bueno. ¿Cómo te llamás? Yo digo. ¿Cómo? Yo digo. ¿Cuándo sea grande va a ser boceador? Sí. Bueno, macanudo entonces. Seguimos nosotros. Bueno, seguimos mostrando a toda la gente que se ha hecho presente aquí en el Estudiantes. En esta jornada de boxeo para todos. Ahí tenemos a Osvaldo Príncipe charlando. Estamos haciendo. Sí, ya hemos hecho una nota. Estamos mostrándole a la gente, toda la gente que está aquí de la ciudad de Mercedes. Y vamos a tener más boxeadores de Mercedes en Osvaldo, ¿eh? Recién me aseguraron. Sí, 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 si están ahí en la mesa de control está la información. Inclusive algunos le están por dar el fichaje ahora pronto. Claro, 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 claro. Está dando sus frutos. Como en la década del 70. El año pasado ninguno era como 7, 8. Y bueno. Bien, tarea cumplida. El año que viene nos vemos. Mirá, la de casualidad le trabaja con Osvaldo. A ver, acá el señor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Alfredo López. ¿De Mercedes? No, somos de Capital. Ah, de Capital. ¿De qué lugar? Acá vinimos la segunda vez y, bueno, mi hijo de boxeador se enfrentó con el Rayo Fernández, que era acá. Bueno, yo hice, no sé, aparentemente no vino. Pero hasta ahora, por lo menos el peso no se hizo. Pero bueno, esperemos que venga para poder la revancha. ¿Sigue por tal lado? ¿Eh? Sí, 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 nosotros estamos con... ¿Usted era boxeador? No, mi hijo, mi hijo es boxeador. O sea, no hay de familia, él es el primero. Él es el primero, sí, 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 es el primero. Y así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Esperemos que venga Rayo Fernández para la revancha. Calá, calá, calá. ¿Para qué está el... Vamos a ver qué sigue. Es el día del amigo, ¿eh? Feliz día. Igualmente. Vamos, seguimos aquí mostrando a la gente. Se ha llenado un poco de humo esto. Vamos a mostrarle, aquí hay más gente amontonada. Ahí vemos, estamos recorriendo. Ahí hay un referee que está, bueno, estamos siendo la nuestra, sí. Mostramos a toda la gente, charlamos. Vamos viendo qué es lo que ocurre en este boxeo para todos. Perdón, perdón, señor. Perdón, ¿me lo presta un ratito al señor árbitro? Señor árbitro, señor Guzmán. Señor Guzmán, a ver, por favor, para la cámara. ¿Puedo hacer reportaje? ¿No? Bueno, dele un saludo a la gente de Mercedes. Un saludo para toda la gente de Mercedes. Él nos puede hacer reportaje, lógicamente, lo entendemos, sabemos cómo es la reglamentación. Nosotros seguimos, che. La señora acá, a ver, a ver. ¿Por qué le gusta el boxeo? Porque viene mi hijo. Ay, ¿cómo se llama? David Sestani. ¿Pelear? Sí, sí. Ah, le hicimos una nota a David Sestani. Ah, sí, 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 por eso, sí. Bueno, le deseamos mucha suerte, así que le deseamos suerte a usted también. Gracias, es un padre. Sentado en un lugar privilegiado. Es la primera vez. Vamos a estar filmando, así que en Derrabuena TV la va a poder ver. Ah, muchísimas gracias, entonces. Seguimos nosotros. Bueno, vamos. No, por favor. Seguimos, ahí se está viendo toda la gente. Todavía hay lugares vacíos, pero, ojo, han puesto muchas sillas los muchachos. Se jugaron la vida. Dijeron, esto se llena, ¿eh? Ahí hay uno con la camiseta de Boca. Bueno, vemos. La cantina. A ver, a ver, mirá en la cantina. Enfocá la cantina allá, mirá. Hacenle un zoom. Hacenle un zoom, mirá. Hay más gente en la cantina que en el Ring. Mirá, mirá, mirá que él como se clava una... Allá, el de Campera de Colorado. Enfocalo. Hacenle un primer plano. Mirá, él no sabe que lo estamos filmando. Mirá, mirá. Hablo por celular y le sacude una hamburguesa. Choripá, no sé qué. Bueno, así está de lindo esto. Muy familiar, la gente entretenida, charlando. Como bien lo dijo alguien por ahí, este es un lugar donde se viene a pasarla bien. Y ya están colocando el micrófono arriba del Ring, donde nosotros nos vamos a ir acomodando. Tenemos que ir para arriba, porque vamos a filmar desde la parte alta, ¿no? Sí. Abajen la mano derecha. Abajen la mano derecha. Segundo round de exhibición de la Campeona del Mundo Carolina Dar Con la Campeona Uruguaya Vemos las acciones Opa Opa Dos izquierdos neta en la cara Yo a este chico no le diría nada en la calle No, no No, que le voy a decir Buenos días, buenas tardes Si, más que eso, nada más Aparte no son los que tienen puntería No, no lo 지�rá Cerró el programa Muy bien amigos de Derrabona Bueno aquí nos estamos despidiendo Nos estamos despidiendo Desde el Club El Figante De este boxeo para todos Aquí con las cámaras de Derrabona Nos tuvimos un sábado muy pero muy agitado Donde empezamos muy temprano En la inauguración de este playón En el barrio Esperanza Y terminando aquí la noche En este sábado del Día del Amigo En el Club Estudiante con Boxeo para Todos Donde en este momento está La pelea estelar digamos Es una exhibición de dos campeonas La campeona uruguaya Y nuestra campeona del mundo Carolina Duer Así que bueno amigos de Derrabona Será hasta un próximo encuentro Otro programa más en Derrabona Y esta vez me tocó estar De este lado de la cámara Oscar me dio El privilegio de poder cerrar el programa Así que Oscar muchas gracias Por contar conmigo Sabes que siempre Que me necesites Voy a estar con vos Gracias Feliz Día del Amigo Y nos vemos el año que viene Seguramente con más boxeo Para todos Desde el Club Estudiante Todos los días Están hueleando en esa esquina Tomando porquería Para sentirte bien Las alegrías que alguna vez tuviste Se fueron por el cañón Y nadie te avivó Tan solo ella Te vuela la cabeza Te vuelca la cerveza Y te cura el corazón Con ese humo Ese maldito humo Transforma en esperanza Tu desesperación Por eso yo Te quiero llorar Adiós el corazón